El grupo de protección a la infancia y la adolescencia del tercer distrito de policía en conjunto con la comisaría de familia del municipio de Barbosa realizan la campaña denominada Más Arte, Menos Violencia con el fin de erradicar cualquier tipo de violencia o maltrato ya sea verbal, moral, físico o psicológico y proteger cada uno de sus derechos fundamentales y humanos. Con el propósito de reconocer el dolor que sufren los niños y niñas en todo el mundo que son víctimas de maltrato físico, mentales y emocionales hoy la policía de infancia y adolescencia de Barbosa en conjunto con la comisaría de familia, personería municipal docentes y estudiantes del Instituto Integrado de Comercio, CDC, Escuela Santa Fe hicimos una actividad de concientización y rechazo de toda clase de agresión en especial aquellas que atentan contra la vulneración de derechos de nuestros niños y niñas mediante la realización de una obra de teatro y diferentes carteleras donde se resaltó el respeto por los demás. La comisaria de familia del municipio de Barbosa explica un poco de qué se trata esta campaña que pretende prevenir la violencia en las instituciones educativas. Donde lo que se busca es que los niños a través de lúdicas y explotar todos los talentos que poseen se haga una buena integración de los valores, del respeto todos estos talentos lo que nos indican a nosotros es que los niños hay que trabajarles la creatividad, el buen uso del tiempo libre y la circunstancia principal es la prevención y que ellos tengan confianza en sus papitos para poder denunciar cualquier anormalidad.